hola este verano estuvimos en san francisco y la verdad es que lo disfrutamos mucho fue inevitable hacer la turistada de ir a tomarse un clam shoulder en el puerto donde lo sirven como veréis en una hogaza de pan yo voy a hacer una versión más suave a ver qué os parece como veis empezamos con el pan poniendo en un bol grande la harina de panadero o podéis utilizar como hago yo una mezcla de harinas mitad harina normal mitad harina integral de fuerza y además ponemos la levadura de panadero que puede ser fresca o seca como es el caso y la sal añadimos el agua y nos vamos a ayudar de la chef sense de king wood para mezclarlo todo bien una vez tenemos una masa compacta la vamos a dejar reposar 10 minutos podemos aprovechar para ir recogiendo pasados los 10 minutos lo vamos a amasar 10 minutos más y esta vez aprovechamos para untar el bol con un chorrito de aceite y yo creo que es mejor cubrirlo con papel film que con un paño húmedo porque siempre se acaba pegando al paño han pasado los 10 minutos y vamos a dejar reposar otros 10 minutos y vamos a repetir la operación una vez más una vez ha reposado la volvemos a amasar otros 10 minutos más y ya estará lista y ahora la vamos a dejar fermentar la untamos bien de aceite la cubrimos y la vamos a dejar un par de horas pasado ese tiempo vamos a precalentar el horno y la olla que no tiene que tener plástico porque si no no la podemos meter en el horno y lo precalentamos a 250 grados podríamos hacer una segunda fermentación pero la voy a meter directamente la doblamos como un libro doblemente formamos la bola para dar forma a la hogaza retiramos la olla cuando ya ha alcanzado los 250 grados metemos la masa con cuidado de no quemarnos y la metemos en el horno y la vamos a dejar 55 minutos los primeros 25 con la tapa puesta y los siguientes sin tapa e ir echando un ojo para que no se os queme la superficie y bueno vamos ya con el clam chowder como veis olla al fuego chorrito de aceite y añadimos el puerro picado la patata cortada en cubos si queréis que se deshaga hacéis cubos más pequeñitos el ajo que como veis está laminado salpimentamos y dejamos sofreír por otro lado vamos con las almejas hay quien lo hace todo a la vez pero corre el riesgo de comer toda la tierra que tienen las almejas yo prefiero hacerlo por separado chorrito de aceite en una olla y vamos a aromatizar con un par de hojas de laurel un par de guindillas si queréis punto picante y una ramita de tomillo añadimos las almejas y el vino blanco y las vamos a dejar hasta que se abran y removiendo el puerro y la patata porque si no se os pegará y una vez las almejas ya se han abierto retiramos colamos muy importante conservar ese caldo que es fundamental para que el plato sea bien sabroso y para que sea más cómodo comérselo vamos a sacar las almejas de su concha volcamos el caldo de cocerlas en las patatas como veis han soltado la tierra y queda al fondo del bol eso hay que descartarlo dejamos que reduzca un poquito para que pierda todo el alcohol y finalmente añadimos el agua vamos ya a sacar el pan que ya está listo y lo vamos a dejar enfriar sobre una rejilla cuando la patata ya está tierna podemos añadir la nata o crema de leche que le da ese característico color blanco y rematamos incorporando las almejas y un poco de perejil picado un último meneo y ya lo podemos servir para ello vamos a abrir la hogaza descartamos la miga que debéis utilizar para otra cosa y en el hueco que hemos hecho servimos la crema y a la mesa bueno ha llevado su tiempo pero aquí está vamos a probar está sabrosísimo punto picante si nos gusta ya sabéis prescindís pensaba que lo perdería pero ahí está la patata con textura es decir que no es puré el que yo probé allí la verdad es que era más más cremoso más espeso más 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 graso y bueno aquí lo interesante también es ir cogiendo miga de los laterales menuda bomba bueno que vaya bien hasta luego y y y y y y y